No sé qué tienen tus ajitos, que me vuelven loco Que me vuelven loco, que me vuelven loco Cuando los partes a cuartos, tan poco a poco Tan poquito a poco, tan poquito a poco Él tiene el LCD, que hace hasta el revés Mis pensamientos, ya sé que así no me quieres ver Mira que lo sé, mira yo voy No sé qué tienen tus ajitos, que me vuelven loco Que me vuelven loco, que me vuelven loco Cuando los partes a cuartos, tan poco a poco Tan poquito a poco, tan poquito a poco Y no sé qué tiene este lecher Tú es que me haces reír, vas a quedar muerto Y en toma uno se toma diez Si te lo comes bien, no te echo de muestra No sé, no sé No sé qué tienen tus ajitos, que me vuelven loco Que me vuelven loco, que me vuelven loco Cuando lo partes a cuartos tan poco a poco Tan poquito a poco, tan poquito a poco Que tiene el LSB, que hace del revés mis pensamientos Ya sé que así no me quieres ver, mira que lo sé Pues mira yo vuelvo, no sé que tienen tus ajitos que me vuelven loco Que me vuelven loco, que me vuelven loco Lo partimos a cuartos tan poquito a poco Tan poquito a poco, tan poquito a poco No sé que tiene el LSB, que me hace reír hasta quedar muerto Quien toma uno se toma diez, si te los comes bien No te echo de me No, no, no No sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Que tienen tus ajitos que me vuelven loco No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé